Este es el micro de mi historia macro. Y tiene que ver con unas fotos que me ayudaron a entender por qué hacemos lo que hacemos. Este es mi viejo con su moto cuando yo tenía 5 años y lo acompañaba a su emprendimiento. Yo lo veía como un juego, pero eso me enseñó lo que es emprender. A veces vas arriba de una moto, a veces más despacio, pero siempre para adelante. Y estos tubos son el resultado de querer cambiar el mundo. En cada uno hay distintos bioproductos que conseguimos a partir del tratamiento de residuos orgánicos. Parece ciencia ficción, como de lo que todo el mundo descarta, aún se puede devolver algo bueno al planeta. Andrés pensó en macro. Y vos, ¿en qué estás pensando? Pensá en macro.